Acá nos encontramos en el domicilio de estos dos asesinos. Nos estamos encontrando acá pidiendo justicia una vez más, porque ayer nos acercamos a tribunales, donde se acercó la prensa, pero no hubo... me citaron del tribunal número 8, donde supuestamente me iba a hablar la fiscal del caso. Estamos hablando de la señora María Isabel Sánchez, a lo cual ella no tuvo el agrado de poder hablar conmigo, me mandó dos secretarios de ella a poder tomarme la denuncia en este momento. A lo cual yo quisiera hablar con ella, no quiero otra persona que venga a hablar por ella ni por nadie. Esto ya tiene que terminar, ya basta de muerte, ya basta de Candela, basta de Jazmín, basta de los casos Lucía, basta de todo tipo de padres. Acá todo el barrio quedó totalmente conmovido por lo que pasó, porque estamos hablando que esta familia ya tenía un caso anterior a esto. Es desastroso lo que está pasando, pero si no nos queda otro medio, la gente cómo lo hace, cómo pedimos justicia, cómo se pide más de esto, si los padres todavía no declaran. Entonces estamos hablando que algo más está pasando en todo esto. Estamos hablando y estamos pidiendo justicia, y queremos que también el materno infantil se haga cargo, porque acá hay algo cerrado, acá todo el barrio saben que hay gatos cerrados. Estamos hablando del caso Candela también, no es que solamente estamos hablando de Jazmín. Acá cuando yo conocía a estos asesinos de acá de esta casa, de este domicilio, cuando yo los conocí, ellos me dijeron que la otra bebé iba muerto de una muerte súbita. Yo los conocí por ese medio. Entonces para la gente que se pregunta por el medio Facebook, si la madrina sabía algo, yo de acá se los comento. Ellos me atendían por una pequeña puerta que está en la persiana, que se encuentra en la persiana, tanto a mí como a cualquiera de los vecinos. Son gente que no se hacían ver. Ellos trataban conmigo por entre medio de un comedor, a lo cual ellos donaban ropa nueva prácticamente, que ni sus hijos la usaban. Ni sus hijos cambiaban de esa manera. No había una madrina seguidora, porque ellos también tenían servicios sociales que los visitaban a su domicilio. Estamos hablando que acá hay mucha gente detrás de todo esto. ¡Gracias!